alimentando el toro siloé las últimas comidas del toro siloé acá en el mal cerrío caña del alejo hoy es domingo 29 de enero de 2023 con una temperatura de 27 grados centígrados vamos a llamar a la mona para que venga a comer acá al pie del toro siloé está el toro siloé